aleluya aleluya los puedo ir allá afuera en el mundo cibernético amén los puedo escuchar gritando porque si gritamos en mi sala cuando hacemos esto y saben puedo escuchar a mi esposa diciendo dale ve por ello amén es bueno estar en la casa textualmente en la casa del señor amén es maravilloso estar con ustedes hoy voy a pedirle al señor que nos ayude hoy antes de entrar en su palabra para que él nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento oremos padres celestial gracias por este día que tú has hecho dios nos costamos en él y padre hoy antes de entrar en la palabra te pedimos que abra nuestros ojos y nos muestres tus maravillas que están en tu palabra te pedimos señor que nos hables a nuestro corazón transforma nos cambia nos permite recibir algo hoy que nos permita caminar de una manera diferente para el resto de nuestra vida y si creemos en el nombre poderoso de jesús y todos los santos dijeron amén amén bueno antes de entrar en la palabra me gustaría primero que todo dar un saludo para el pastor que lo había la pastora richel los he conocido desde que ellos eran adolescentes cuando tenían unos 19 años creo que esa fue la época en la que los conocí creo que richel tenía 18 años algo así y fue hace tiempo y es una cosa maravillosa ver a las personas madurar en el señor amén es una cosa maravillosa ver que el señor le dé una palabra a alguien y ver que esa palabra se cumple y yo los he visto a través de los años porque he estado aquí amén y esa es la belleza de poder tener la posibilidad de y estar en la misma iglesia por mucho tiempo puedes ver todos los cambios todas las cosas por las que horas suceden a veces estamos impacientes acerca de esperar por el señor acerca de las cosas que hemos orado pero yo los he visto crecer y hacerse líderes maravillosos y hoy los estoy mencionando porque el mundo acaba de pasar por una pandemia está atravesando una pandemia y de ahí se nos dijo que nos encerráramos en nuestras casas pero ellos no desperdiciaron un segundo en moverse en cambiar en entrar en los servicios por internet y todo lo que tenía que ver por medios sociales y ellos se fueron con toda su fuerza en eso no perdieron ni un solo paso del ritmo y yo sé que ellos tienen una sensibilidad y una madurez como líderes así que un gran saludo felicitaciones a ellos también y antes de entrar adentro lo que vamos a estar hablando hoy que se trata de estar llenos de gratitud esta es parte de nuestra serie de estar llenos el pastor que me dijo hace como unos dos meses que hablara hoy y no sabía que iba a estar hablando en frente de lo que está sucediendo este momento no con eso como trasfondo pero el señor sabe las cosas antes de que sucedan y me siento como que quiero decir brevemente hacer un comentario brevemente acerca de lo que está sucediendo en los últimos 12 días aquí en nuestra nación y alrededor del mundo y lo que me gustaría decir decir acerca de eso es que siento que es un momento kairos es un momento que fue designado en la biblia en griego encontramos la palabra cronos y eso se ve en la biblia que viene del griego pero también existe kairos y kairos es como una cita como cuando uno va a una entrevista no solamente cronos ok entonces kairos un momento kairos es en lo que estamos en este momento es lo que yo siento cuando veo la historia veo que en algún momento específico en la historia de nuestra nación el señor levantó líderes él trajo un movimiento abolicionista y yo me acuerdo que cuando yo estaba en la primaria en kenia se me enseñó acerca de william wilde force y pienso que él fue una de las personas que lideró ese movimiento y él era cristiano por cierto y él lideró el movimiento de la abolición de la esclavitud y cuando el momento llegó el señor levantó a abraham lincoln y sabemos de la proclamación especial que él hizo y que los esclavos fueron liberados pero ha sido una caminata larga y pasamos por los años de jim crowe y de ahí el señor levantó a otro líder martin luther king jr y fue el movimiento de los derechos civiles y también muchos derechos fueron pasados y estoy mencionando esto porque yo me di cuenta o me doy cuenta que es en el mismo periodo de tiempo alrededor de los 50 y principios de los 60 que vemos las naciones africanas recibiendo independencias de los que los habían colonizado en ese momento vemos que inglaterra suelta naciones naciones vemos que alemania francia suelta naciones entonces me siento como que eso fue un momento kairos en aquel momento y porque fue un momento kairos entonces en el mismo periodo el señor liberó los derechos civiles de los afroamericanos inclusive en estados unidos amén esto es poderoso entonces de repente lo que sucedió con george floyd ahora prende incendia enciende un movimiento nadie supo que eso iba a suceder pero de repente es la chispa que prende un movimiento y de repente los corazones están abiertos las defensas a las que estamos acostumbradas no están más ahí no estoy diciendo que esto le está pasando a todo el mundo pero estoy diciendo que para mucha gente que tal vez no eran aliados de este movimiento se han convertido en aliados de este movimiento como compartió la pastora rachel en uno de sus devocionales este es un momento de hablar menos y escuchar más amén hablar menos escuchar más amén benjamín franklin dijo la justicia no será servida hasta que aquellos que no son afectados estén tan preocupados como aquellos que están afectados amén entonces hoy mientras hablamos acerca de la gratitud yo quiero de parte de todos los inmigrantes africanos en estados unidos yo quiero decir gracias a todos los afroamericanos nuestros hermanos y hermanas por el trabajo arduo que pusieron para que yo pudiera disfrutar las libertades de estados unidos por todo por todas las marchas que ellos hicieron porque por toda la sangre que corrió por todo el dolor por todo lo que resistieron hoy yo puedo llegar a estados unidos llegué en 1990 y empecé a disfrutar el sueño americano porque en realidad les digo la verdad somos muy pocos los que querríamos venir a estados unidos en 1820 era una nación totalmente diferente amén pero porque la gente luchó porque la gente marchó porque la gente resistió y gritó por justicia yo puedo disfrutar las bendiciones de estados unidos con mi familia con mi familia extendida con mi hermano mi hermana mi mamá mi suegra todo esto es porque la lucha y las victorias que han sido ganadas antes entonces yo quiero decir gracias gracias de parte de toda la gente africana que ahora está en eeuu gracias y bueno para proceder con la palabra de hoy me gustaría regresar un poco el pastor que iba a estar hablando del romanos 15 versículo 13 que dice que el dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él para que rebocen de esperanza por el poder del espíritu santo amén que seamos llenos de esperanza de gozo de paz entonces estamos hablando de estar repletos de estar llenos no solamente recibir un poquito pero la llenura de esto en el salmo 23 menciona dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos has ungido con perfume mi cabeza has llenado mi copa a rebosar y hablamos de la palabra revaya que significa rebosar derramarse entonces eso también significa que sea saturado que sea una abundancia que sea una riqueza que estamos llenos al nivel de derramarnos de estar en una abundancia plena amén me encanta esa palabra abundancia cuando yo estaba en la secundaria tomé una clase en química y nos enseñaron acerca del concepto de la saturación y nuestra maestra de química tomó un pequeño frasco y lleno de agua y empezó a colocar sal en él entonces mientras ella ponía sal adentro del frasco y ponía más y ponía más toda la sal se disolvía y se disolvía y se disolvía en el agua y se seguía disolviendo hasta que llegaba un punto en que ya no se disolvía y ella nos dijo que ese es el punto de saturación amén y dios quiere que estemos llenos llenos de esperanza quiere que estemos llenos de gozo quiere que estemos llenos de gratitud quiere que estemos llenos de paz de todas las frutas del espíritu al punto de saturación amén donde no hay espacio para más y que la única manera que puedes tener más es dándoselo a otro aleluya porque solamente siempre puedes crear espacio para más siempre puedes crear espacio para más no puedes decir oh estoy tan saturado ahorita o no he tenido suficiente del señor no 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 tú puedes ir y dar más dáselo regálalo la unción que recibe regálala la esperanza el gozo la paz lo tú la puedes regalar y regresar y ser lleno otra vez los que da van a ser refrescados amén te alabamos señor me permiten predicar hoy amén amén pueden decir amén ahí en el chat mientras están viendo el vídeo entonces hoy vamos a hablar de la gratitud de la actitud de gratitud no se trata de decir gracias se trata de tener un corazón una orientación que es de gratitud amén cuando estás lleno de gratitud amén la palabra gracias aparece en la biblia unas 150 veces dependiendo de la traducción me gusta siempre aclarar eso porque una traducción tiene un número diferente que otra entonces 73 de esas veces tienen que ver con dar gracias a mí dar gracias darla dar gracias en el viejo testamento vemos que los niños de israel ellos daban ofrendas y sacrificios de agradecimiento cuando ellos llegaban a darle gracias al señor yo creo que tenemos que aprender a decir gracias con más frecuencia con un regalo pienso que muchas veces decimos gracias con nuestras palabras pero es tan poderoso cuando puedes decir gracias con un regalo amén piense acerca de eso cada vez que esa persona ve el regalo ellos se acuerdan de tu gratitud se se acuerdan de tu corazón de agradecimiento entonces cuando ellos venían ante el señor no venían con las manos vacías para decir gracias en el salmo 92 versículo 23 dice aquel que trae un regalo quien me ofrece gratitud me honra en el salmo 92 también vemos con una regalo de gratitud voy a hacer sacrificio a ti dijo david y te voy a lavar gracias al señor porque es bueno tu nombre es bueno señor todo el mundo diga es bueno entonces no era inusual dar gracias con una gran fiesta después de una victoria o de una gran hazaña ellos llegaban a dar gracias piensen acerca de eso que tan poderoso sería si pudiéramos tener fiestas para decir gracias ven a mi casa solamente quiero decir hola y gracias al señor voy a hacer una fiesta de agradecimiento para el señor eso sería poderoso no en serio o sea cuál es la ocasión con nada pues sólo vamos a decir hola quiero decir hoy gracias por lo que el señor me está haciendo en mi vida aleluya esto puede cambiar la atmósfera puede cambiar la atmósfera de una casa de tu corazón cambiar la atmósfera de una ciudad en el salmo 92 empezando en el versículo 1 cuán bueno señor es darte gracias y entonar o altísimo salmos a tu nombre proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche al son del decacordio y la lira al son del arpa tú me emociona señor me llenas de alegría con tus maravillas por eso alabaré jubiloso las obras de tus manos me encanta me dice otras traducciones dice me haces feliz o me has agradado pero en esta traducción dice tú me emocionas estamos llamados a cantar con gratitud no solamente de ser hola pone un una canción aleluya ponle una canción ahora ya sé que no todos nosotros tocamos algún tipo de instrumento de cuerdas pero necesitamos sabes empezar a soltar la canción del espíritu que está en tu corazón anda y di gracias con palabras de agradecimiento con una canción que el señor pone en tu corazón amén canta tu gratitud canta tu agradecimiento llévate eso a casa hoy canta tu agradecimiento canta tu gratitud sabes que le estaba diciendo al pastor que lo que a mí me encantan los himnos viejos y me encantaba un himno viejo que decía cuando pienso sobre el señor como él me salvó como él me levantó como él me llenó con el espíritu santo como me sanó hasta lo más alto cuando pienso amén aleluya me hace querer gritar me hace querer cantar aleluya gracias jesús amén necesitamos cantar nuestro agradecimiento una y otra vez en la escritura dice di gracias y no te quejes el otro lado de dar gracias es quejarse la antítesis el antítesis de dar gracias es quejarse en ningún lado en la escritura dice por favor que jense en ningún lado dice por favor murmuren o quejen se ahora voy a hablar acerca de mí mismo porque yo sé que yo he estado ahí yo he estado parado ahí donde yo pensé que estaba orando pero en realidad lo que estaba haciendo era murmurando y quejándome saben y yo sé que estaba quejándome y murmurando porque después de que me fui de orar en el clóset salí de ahí y empecé todo el día a murmurar y a quejarme en mi mente y en mi corazón y eso cambiaba la atmósfera en mi corazón cambiaba la atmósfera en mi relación con los que amaba esa queja esa murmuración cambiaba mis relaciones cambiaba la atmósfera de mi casa mis niños se preguntaban por qué nos estás ladrando saben pero es porque yo estaba murmurando y me estaba quejando quejar nos va a cerrar la puerta a las bendiciones veamos a números número 14 versículo 1 dice aquella noche toda la comunidad israelita se puso a gritar y a llorar en sus murmuraciones contra moisés ahora déjenme darles un contexto de lo que está pasando aquí acababan de mandar a los espías a la tierra prometida y ellos regresaron con un reporte diciendo es una tierra bella pero es una donde se traga a los a los habitantes de ahí no estamos listos para ir ahí esa dos años no estamos listos no vamos a entrar porque hay gigantes en esa tierra y entonces Josué y Caleb quieren decirles que crean que el Señor está con ellos que ellos pueden ir que lo pueden conquistar esa tierra que está adelante pero ellos escogen murmurar y quejarse y aquí vemos que esa quejadera entonces trajo más quejas entonces lo único que puede detener el quejarse es dar las gracias aleluya pero si te quejas y estás con otra gente que está quejándose entonces tú te vas a encontrar el que vas a estar quejándote más y más alguien está entendiéndolo ahí afuera wow entonces ellos lloraron en un creciendo es un creciendo de quejas entonces empieza el llanto y se convierte en un llorar un lloriqueo toda la noche no puedo ni dormir porque tú estás murmurando y estás quejándote no hay gratitud en tu corazón el Señor te ha liberado de Egipto de tus opresores te ha traído a través del río del mar rojo te ha traído maná cada mañana te ha traído agua de una roca y se te ha olvidado todo eso y ahora estás murmurando y te estás quejando sus voces se levantaron en un gran coro canción incorrecta es la biblia dice que fue un gran coro de protestas en contra de Moisés y de Aarón si solo nos hubiéramos muerto en Egipto decían o inclusive aquí en esta si empiezan a quejarse tengan cuidado porque van a empezar a llamar a la depresión y lo próximo la próxima cosa que van a saber es que van a estar inclusive suicidas no que no pero solo queremos regresar a Egipto queremos morir allá queremos morir aquí en esto en este desierto esto es eso va a ser mejor que tener que irnos a donde los enemigos que están adelante de nosotros y dijeron por qué es que el señor nos está llevando a este lugar solo para que nos muramos en la batalla y para que nuestras esposas y nuestros hijos sean el botín de ellos no sería mejor regresar a Egipto ven en Egipto donde estaban atados eso es lo que los esperaba la esclavitud en canal donde estaban con miedo de lo que se imaginaban y de los nuevos maestros que pensaban que iban a tener señores que iban a tener dijeron preferimos el señor que teníamos al señor que no conozco piensen acerca de esto ok eso es increíble verdad todos vamos a empezar al principio todo esto nació de un corazón que no podía dar gracias que se estaba quejando que estaba murmurando entonces se fueron al próximo lugar y empezaron a pelearse entre sí ahora vamos a escoger a un nuevo líder y vamos a regresar a Egipto wow y de ahí Moisés y Aarón porque ellos sabían que se había cruzado una línea ellos se postraron en el piso con sus rostros hacia el piso en frente todo el mundo en y se rompieron se rasgaron las ropa dicen y sabían que se había cruzado esa línea y que el juicio iba a suceder en ese momento entonces se rasgaron las vestiduras y empezaron a interceder ahí ese tipo de quejas y de murmuración es evidencia que uno se ha olvidado de lo bueno que el señor ha hecho por uno y a ellos se les había olvidado porque si ellos empezaron a recordar si hubieran empezado a recordar lo que el señor había hecho si hubieran entonces empezado a poner agradecidos a mucho de lo de no recordar y de no estar agradecido tiene que ver con olvidar eso en deuteronomio dice recuerda al señor que te sacó de Egipto amigos es cuando nos olvidamos que empezamos a perder nuestra gratitud amén cuando olvidamos empezamos a perder nuestro agradecimiento empieza a cantar esa canción cuando pienso del señor amén como él me salvó como él me levantó como él me llenó con el Espíritu Santo cuando pienso sobre el señor alguien venga y cante conmigo y me dio la vuelta y me dio la vuelta y puso mis pies sobre piso firme me hace gritar aleluya gracias Jesús señor tú eres merecedor de toda la gloria de todo el honor de toda la alabanza amén Lucas capítulo 17 nos recuerda acerca de un individuo a quien no se le olvidó lo que el señor había hecho por él vemos en el versículo 11 un día siguiendo su viaje a Jerusalén Jesús pasaba por Samaria y Galilea cuando estaba por entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra como se habían quedado a cierta distancia gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros ahí estaban lejos estaban en distanciamiento social porque porque la lepra se podía transmitir fácilmente entonces estaban ahí y ahora podemos entender eso porque estamos en medio de esta pandemia verdad o si si ahora entiendo mantén tu distancia quédate en tu casa verdad entonces a estos hombres estaban acostumbrados de estar en cuarentena separados de la comunidad y cuando vieron a Jesús porque sabían de él empezaron a gritar por favor ten compasión de nosotros y dicen el versículo 14 que dijo al verlos vayan a presentarse a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron limpios gloria al señor estoy tan agradecido que hay tanto que enseñar aquí pero estoy tan agradecido que ellos no se sentaron ahí dijeron que no vas a venir y no vas a poner tu mano enfrente de mí no la vas a poner sobre nosotros no vas a venir y sabes como rociar algo sobre nosotros algo no a ellos les dijeron vayan enfrente de los sacerdotes y ellos dijeron oh yo todavía no estoy sano como voy a ir enfrente de un sacerdote si no ha pasado nada pero ellos creyeron porque en la biblia dice que la biblia que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios amén la fe viene lo escucharon les dijeron vayan y preséntense a los sacerdotes e inmediatamente se dieron la vuelta y fueron y mientras iban después de agradecer de obedecer en fe fueron sanos cada uno de ellos poderoso pero eso es lo que dice uno de ellos todo el mundo diga uno de ellos no diez de ellos uno de ellos al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias dándole gracias amén por lo que él había hecho y él era un samaritano Jesús dijo acaso no quedaron limpios los diez donde están los otros nueve no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepté excepto este extranjero y Jesús le dijo al hombre levántate y vete tu fe te ha sanado amén poderoso sólo una persona de 10 10 por ciento de gratitud piensa acerca de eso hoy te voy a dar 10 por ciento de gratitud 10 fueron sanados pero sólo uno en su corazón que tenía gratitud y dijo tengo que regresar y dar las gracias todos los demás se sintieron como yo me lo merecía estar sano o tal vez dijeron bueno tal vez él entiende que estoy agradecido no necesito no necesito ir y expresárselo no Dios sabe todo no la Biblia dice da gracias aleluya porque sus él es bueno y hay acción en dar gracias una acción de dar gracias sale de una orientación de tener gratitud en tu corazón en las escrituras una y otra vez vemos a que el señor les dice a los gentiles igual que les que felicitó a este samaritano felicitan felicitó al centurión romano le dijo tú no tienes que venir aquí le dijo él y sé que mi sirviente será sano y el señor estuvo sorprendido y dijo no he visto este nivel de fe en Israel anda que tu sirviente vive estará bien increíble también la mujer fenisa encontró al Jesús en el retiro y le dijo mi hija no está bien ven y ayúdame y Jesús no escuchó y le rogó y le rogó a los discípulos y por fin vinieron los discípulos y le dijeron por favor haz algo ahora nos está quejando con nosotros y Jesús dijo no es bueno dar el pan de los hijos a los perros y ella dijo ella dijo un una cosa que muestra su fe que soltó y desató sanidad ella dijo sí maestro sí señor pero inclusive incluso los perros se comen las migas que caen al piso de la mesa del señor eso es poderoso yo no tengo un perro pero yo he visto como ellos se comportan cuando voy a casa de alguno de ustedes cuando estoy ahí comiendo en casa de ustedes y ahí está este perrito en un buscando y está esperando y esos ojos saltones viendo anda dame algo dame algo yo sé que hay comida en tu mesa dame algo y cuando algo se cae de la mesa una y es tan rápido y ella dijo dame una amiga y sé que mi hija estará bien ella estará sana será sana guau y el señor dijo mujer tu fe es grande y así se hará para ti como has pedido saben yo quería ver un poco acerca de lo que la ciencia dice acerca de la gratitud y algo pues rápido busqué en google y puedes tú también encontrar que la ciencia ha descubierto que cuando tienes un corazón de gratitud te va a reducir la depresión guau cuántas veces vamos al médicamente antes antes de decir gracias va a mejorar tu autoestima cuando tienes un corazón de agradecimiento va a incrementar tu energía estoy tan feliz de que nuestra iglesia está llena de gente que le encanta hacer ejercicio y claro tenemos unos pastores que son maravillosos en eso amén o sea por aquí no se puede estar de perezoso aquí hay que moverse amén cuando das gracias desarrolla un sistema inmune fuerte guau no nos dijeron de eso cuando empezamos a hablar del kobe 19 y da gracias no no vamos a empezar a buscar la vitamina c y el zinc y todo lo demás pero se nos olvidó decir gracias amigos si buscas la vitamina c y el sí que todas las medicinas pero es todo el día estás quejándote y murmurando eso te va a debilitar tu sistema inmune guau si yo creo que aquí puedo dejar el micrófono no aja eso va a bajar tu presión arterial va a mejorar tu calidad del sueño no tienes que ir a correr y buscar medicamentos para eso da gracias aleluya da gracias cuando el doctor del doctor diga toma el medicamento aquí no estamos en contra de doctores sólo estamos agregando algo encima de eso si tú dices gracias cuando tienes un corazón de gratitud dice la biblia que le da a sus amados sueño va a reducir estrés negativo y finalmente una de mis favoritas va a ser que le caigas mejor a la gente guau porque nadie le gusta estar alrededor de alguien gruñón verdad no sé tú pero yo cuando estoy oyendo gente murmurando y quejándose yo no quiero estar a su alrededor yo quiero estar alrededor de gente que suelta que desata positividad positivismo energía que trae bendición a mi vida entonces quiero hablar acerca de cinco beneficios de tener un corazón agradecido cinco beneficios de tener un corazón lleno de agradecimiento esto es lo que buscan la ley en la biblia estoy seguro que muchas más pero me encanta el número 5 el número de la gracia amén número 1 dar gracias desata multiplicación en nuestras vidas dar gracias de exacta multiplicación en nuestras vidas sabes la historia de cómo jesús le dio de comer a los cinco mil antes de que él les dé de comer a esos cinco mil y los discípulos andan pensando qué es lo que vamos a hacer con toda esta gente ya es tarde tarde y ellos son los organizadores del evento entonces ellos dijeron bueno nuestra idea es que lo mandemos a la casa bueno pues eso es lo único que se les ocurría y viene jesús y trae una solución del cielo y les dice no tú dales algo de comer ustedes deles algo de comer comer y me encanta cuando el señor viene con una palabra sabia del cielo algo que no tiene nada que ver con la manera en como nosotros pensamos en mi caja de pensamiento sería o estar de señor mándalos a casa mándalos a la casa pero el señor dijo no ustedes denles algo de comer y ellos empezaron a decir bueno solo tenemos esta cantidad de dinero y esto no es suficiente pero mira que hay un niño que tiene cinco panes y dos pescados pero eso no es nada para todos estos y jesús toma los cinco panes y los dos pescados y la biblia dice que él le dio gracias al señor y partió el pan amén no sé acerca de ustedes pero a mí me encantaría escuchar esa oración la plenitud de eso nosotros nos encanta hacer fórmulas de todo lo que hacía jesús o si él lo hacía así así lo voy a hacer ella entonces así puedo recibir mi milagro pero él dijo gracias y cuando empezaron a distribuir la comida se multiplicó no a será será posible que las quejas y el murmurar están deteniendo la bendición del señor en nuestra vida será que esa actitud de quejarnos está poniendo una represa en las bendiciones que el señor tiene para fluir en nuestra vida cuando das gracias desatas la multiplicación la bendición del señor sobre tu vida amén número dos dar gracias te va a traer seguridad espiritual a tu vida esto va a desatar una seguridad espiritual en filipenses capítulo 6 dice no estés ansioso por nada y paremos ahí no estés ansioso por nada ahora yo sé que este es un momento difícil para el país y para el mundo los economistas están diciendo que la economía es estrellado la gente está sufriendo y es es lógico parece lógico estar ansioso y cuando uno está ansioso siempre dice o es que me merezco estar preocupado ahorita es lógico estoy teniendo un momento malo y hay momentos que son cortos pero hay otros momentos que toman un gran tiempo y hay gente allá afuera entre ustedes que están teniendo un tiempo muy difícil ahora y la biblia dice no estés ansioso por nada de lo que estés pasando dice nada la biblia dice nada pero en cada situación por oración y petición con gratitud con agradecimiento esa es la parte que siempre se nos olvide traemos nuestra oración y traemos nuestra petición o nuestra suplicación como dicen unas versiones pero se nos olvida dar gracias no dice hazlo todo con agradecimiento presenta tu petición al señor y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tu mente en jesús amén pide y da gracias el dar gracias precede la paz del señor vas a ser guardado vas a ser fortificado vas a ser asegurado antes de poder experimentar esa increíble paz que no tiene sentido es algo que pasa primero el agradecimiento no es murmuración no son quejas es el agradecimiento lo que lo precede número tres el agradecimiento te dará éxito déjame ponerlo de esta manera el agradecimiento te dará acceso a la presencia de dios el salmo 100 4 dicen entren por sus puertas con acción de gracias vengan a sus atrios con himnos de alabanza denle gracias alaba en su nombre vas a tener acceso a su presencia con agradecimiento acceso con alabanza amigos si ustedes quieren cambiar la atmósfera a su alrededor como dije antes empiecen a dar gracias dar gracias te da acceso a la presencia de dios número 4 el agradecimiento permite que el espíritu santo fluya en nuestras vidas la biblia dice en la primera de tesalonicenses capítulo 5 versículos 16 estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en cristo jesús dicen no sé quién él es no apaguen el espíritu estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a dios en toda situación ahora la biblia no dice o den gracias por todas las circunstancias dice en todas lo que sea que estás atravesando en ello da gracias lo que sea que es el problema gracias señor la situación que yo sé que eso es difícil amigos créanme yo he pasado por unas cosas yo soy humano entiendo totalmente pero déjame decirte amigo la palabra nos enseña que la manera de conseguir la victoria empieza dando las gracias y haciéndolo vamos a permitir que el espíritu santo se mueva amén porque el quejarse y murmurar va a apagar el espíritu estar quejándonos y estar murmurando apaga el espíritu y por fin número cinco el dar gracias nos mantiene humildes un corazón orgulloso no dirá gracias hay que estar en cierta postura para decir gracias que la mente es renovada como jesús el señor jesús mostró un espíritu humilde no te puedes encontrar a ti mismo diciendo hola y gracias si estás orgulloso cuando tú dices gracias trae una postura en tu corazón y santos si vamos a caminar en humildad si estás teniendo dificultad caminando en humildad qué tal si tú empiezas diciendo gracias gracias empieza a tener un corazón que está orientado a la gratitud antes cantábamos un tema hace mucho tiempo que decía da gracias con un corazón agradecido amén da gracias al santo amén tienes que dar gracias con un corazón agradecido no puedes dar gracias con un corazón que está lleno de murmuración y de quejas amén tiene que haber un cambio adentro un cambio adentro da gracias con un corazón agradecido entra sus puertas con agradecimiento en tu corazón tenga acceso a su presencia con agradecimiento muestre al señor tus peticiones con agradecimiento y la paz del señor va a cubrir tu corazón y tu mente en cristo jesús y va a desatar multiplicación en tu vida porque tú estás dando las gracias aleluya vamos a orar padre celestial gracias solo te damos gracias decimos gracias donde sea que tú estés en este momento quiero que empieces a darle gracias al señor gracias a dios empieza a agradecerle a dios estás rodeado de tantas cosas por las cuales le puede dar gracias al señor gracias que recibió un cheque en el correo gracias 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 que no perdí mi trabajo gracias que no han disminuido mis horas de trabajo gracias que fui sano gracias que tengo salud gracias señor gracias 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 por lo que tú has hecho en nuestras vidas y señor hoy oramos que nuestras casas van a ser transformadas y cambiadas van a ser llenas de gratitud que la murmuración se va se va lejos se va fuera de los hogares padre que vamos a empezar a brillar en el mundo en el que estamos porque vamos a ser gente llenas de gratitud es bueno dar gracias al señor y de alabar el nombre del altísimo que es bueno señor hoy empezamos a verte y empezamos a tener una revelación fresca de tu bondad tú eres bueno y tú cada vez eres mejor señor tú eres bueno en la mañana yo diré que tú eres bueno en la noche yo diré que tú eres bueno en la media noche en la madrugada yo diré que tú eres bueno señor tú eres bueno para mí tú tú eres bueno hacia mí señor pedimos esto en el nombre de jesús amén y amén 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 amén